No lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo, pero el papá no voy a ser, la verdad que yo soy una persona que respeta mucho y papá es su papá y siempre será su papá, yo pues ahí no tengo nada que ver, yo siempre digo que yo puedo ser el tío, yo puedo ser el tío Jorge o el amigo Jorge, pero papá es, hay uno y es el que es y es el que tiene que ser de hecho.